Buenas tardes a todos. Estos son exactamente las siete en este momento, así que vamos a comenzar casi sin ni siquiera dejar los cinco minutos de cortesía que se suelen dejar en estos casos, pero ya que hoy hay que hacer también algunas burocracias, porque lo primero de todo que tengo que decir es que Esther está de baja y que ya es la que coordina estos cursos y no sé si podrá venir hasta el final del trimestre incluso, o sea, no sabemos muy bien la evolución del proceso este quirúrgico y demás, que parece que está bien, pero de todas maneras parece ser que exige cierta cautela en el posoperatorio y demás. Bueno, pues encantado una vez más de estar aquí con todos vosotros. Me parece que este es el tercer curso consecutivo para hablar del mundo antiguo e intentar hacer ver que aunque los textos y los hechos se produjeron hace mucho tiempo, los mensajes realmente siguen estando vivos. Sé que esto es una conferencia, pero es también, digamos, la lección uno o el primer tema, ¿no?, pues de un curso. Entonces a mí me gusta siempre cuando empiezo saber que tengáis una visión de conjunto, decir esto es lo que vamos a hacer. Las edades del hombro en el mundo antiguo. Si leís con detenimiento el programa que se haya publicado, yo se lo mandé hace mucho tiempo a Esther. Me tenéis que decir si se oye bien así, si no me acerco más o me acerco más o me acerco menos, porque por otro lado hay un artilugio ahí grabando esto, cosa que no me gusta un pelo, porque yo sabéis que siempre la intervención la hago sin leer y es como un concierto de música, o sea, es una vivencia directa. No me gusta el disco, o sea, si puedo estar en el concierto y es como el teatro, nunca es dos veces igual la obra, el cine sí está grabado, pero bueno. Pero bueno, excursos aparte, quiero decir que el curso tiene seis sesiones, son seis martes a partir de ahora, entonces el programa está dividido en seis apartados que coinciden prácticamente con los seis momentos de las edades del hombre, las edades del hombre quiere decir las etapas de la vida del hombre. Entonces la primera es, le he puesto los textos, las palabras en latín que posiblemente sean más fáciles de seguir, la poeritia, sería lo que nosotros llamamos los primeros años de vida del niño, la infancia. Después la juventus, o sea, son seis, pero ahora os explicaré por qué hay cuatro, cuatro es como lo dividió Pitágoras, que fue el primer individuo que se preocupó por este tema, de cuántas etapas tiene la vida humana. Entonces distingue entre lo que es la poeritia, que esto prácticamente según la concepción de Pitágoras sería desde el momento del nacimiento prácticamente hasta que entras en la universidad. Después viene la juventus, que sería más o menos pues como hasta los 30 años, o sea, estos serían periodos de 15 años cada uno, la juventus, la poeritia serían de 0 al 15, la juventus serían del 15 al 30, la grávitas sería del 30 al 45 y las erectus, bueno, sería la última, la última etapa y explico enseguida por qué ese erectus marca el final que se estimaba en 60 años para los antiguos, más o menos. Y si ya pasabas de 60 años, digamos, pues eso es que estabas viviendo de propina, cosa que refleja el juego de los dados. Sabéis que los dados tienen las seis caras, son los seis, las seis fases estas, en la que luego se matizó, entre, se distinguió entre la poeritia y la juventus, la adulesquentia, ¿entendéis? Y luego, entre la juventus y la grávitas, la maturitas, la madurez, grávitas, es cuando grávis en latín quiere decir pesado, es lo de la ley de la gravedad y el centro de gravedad y el punto de gravedad. Entonces es cuando la persona, digamos, ya está muy asentada. Y senectus tiene que ver, ya os lo he explicado en alguna vez, creo recordar, el año pasado en el seminario sobre el porqué de las palabras. El senado, senectus, la senectud, tiene que ver con el número seis. Los senex son los sesentones. O sea que senado, senador, quiere decir sesentón, que ya has llegado a los 60 años. Y a partir de ahí, todo lo que vivas, digamos, estás ya más allá, entonces será lo que los antiguos llamaban un macrobios, es decir, una persona que ha llevado una vida larga en el tiempo más de lo común. De manera que este tema, según veréis luego en los textos, que a mí me gusta dar, no imágenes. He traído imágenes porque este tema sí es bastante visual. Por ejemplo, si no habéis visto nunca un sonajero griego, pues yo os voy a enseñar un sonajero griego en el siglo VIII a.C. Si no habéis visto un orinal griego, pues yo voy a enseñaros un orinal o un taca-taca de estos para tener al niño. Es decir, las imágenes en este caso sí pueden ser interesantes. Pero lo más importante son las palabras de los antiguos. Yo siempre digo lo mismo. Los conferenciantes estamos llamados a extinguir. Somos una especie en extinción si solamente hablamos de contenidos, de conocimientos. Están aquí en estos artilugios, usted pincha cualquier cosa y le sale todo lo habido y por haber. Otra cosa es que nosotros rebusquemos y veamos las fuentes, los textos de los antiguos, relacionemos unas cosas con otras, comuniquemos experiencias y entonces sí, un conferenciante puede tener un cierto sentido. Si no para soltar un rollo simplemente, pues la verdad es que carece de sentido. Pero a mí me interesa una reflexión previa antes de entrar en materia sobre la primera etapa. Primero el hecho en sí de la división. Los antiguos, vamos a ver, se preocupan qué es la vida, cuánto dura una vida, qué es el tiempo, por qué todas las vidas no duran lo mismo, qué influye en que la vida de alguien sea más larga o más breve que la vida de otro individuo, que sea criado en la misma ciudad, que haya tenido una alimentación semejante, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que ahora nos preocupa tanto, que ya habéis visto que hasta el gobierno nos va a poner colorines en las latas de la pesicola para que sepamos si son buenas, regulares, malas, medio malas, etcétera, pues esto ya preocupaba a los antiguos. Si usted recuerda en la Biblia, en la Biblia dice, hay un tiempo para cada cosa y cada cosa tiene su momento bajo el sol. De verdad es que esto lo han inventado los antiguos. O sea, ya los grandes, los grandes, bueno, los grandes libros que han marcado la historia de Occidente y que son los que se han expulsado de los colegios a día de hoy, la Biblia y la mitología griega, ¿verdad?, que han marcado pintores, músicos, escultores, etcétera, etcétera, de toda la vida, ya se habían preocupado de lo mismo. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el tiempo? ¿Cuántos años deben durar las cosas o es que las cosas son eternas? Pero es que a los griegos esto del tiempo les preocupó mucho. Los griegos inventaron el teatro. Para el teatro tuvieron que inventar, por supuesto, los textos, pero no solamente los textos, sino un espacio donde todo el espectáculo, todo el mundo pudiera ver cómodamente sentado el espectáculo y luego la duración. O sea, usted puede contar la historia de Antígona en diez minutos, en dos meses o en hora y media. Pero es que se tiene que contar en hora y media. Como el éxito del fútbol está en que dura lo que dura. Si cada tiempo durara una hora, el fútbol se lo había usted cargado. ¿Por qué? Porque había alterado un código básico que es el del tiempo. Hay un tiempo para cada cosa en todos los aspectos. Cuestión que habíamos perdido. Cuando yo era pequeño en el cine, en todas las películas, salvo que fuera un peplum de estos como Venur o lo que el viento se lleve en el mar, las películas estaban programadas para hora y media. Y usted tenía dos películas, el cine, sesión continua. Ibas al teatro y los actores hacían dos funciones. Entonces, una a las siete y otra a las once. Con un intermedio, digamos, para la cena. Esto hablo de los años sesenta, a los años tal. Bueno, no había televisión las veinticuatro horas del día. Ahora esto es horroroso. Si hay televisión las veinticuatro horas, las veinticuatro horas del día. Pero los antiguos siempre se preocuparon mucho por estas preguntas fundamentales que nosotros damos como ya por contestadas y demás y que son muy serias y muy importantes. Es decir, cuánto dura la vida de un hombre. ¿Qué es la vejez? ¿Qué es la madurez? ¿Qué es el matrimonio? ¿Qué es la familia? ¿Se nace o no se hace? ¿Qué es la educación? Todo esto va anexo a todo lo que son las edades. Las edades, las etapas de la vida humana. ¿Y qué pasa si se alteran los códigos? Es decir, ¿qué pasa si el anciano, digamos, hace la vida de un niño? Si el niño quiere correr mucho y hace la vida de un anciano. ¿Qué pasa si de repente una persona, por circunstancias que no vienen al caso, tiene que madurar de golpe y las frutas no están verdes el lunes y ya están maduras el martes, sino que son fruto de un proceso? ¿Qué pasa con todo eso? Todo eso, como digo, forma parte del alma griega, sobre todo, de la forma de pensar de los griegos. Luego, es verdad que los romanos fueron muy prácticos, pero los romanos, como perdieron la dimensión de muchas cosas, pues perdieron también la dimensión de la dimensión muchas veces de todas estas cosas que se llaman las etapas. A pesar de que, como habéis visto, ellos encontraron las palabras idóneas para matizar la primera división que había hecho Pitágoras de los cuatro bloques de los quince años y, digamos, introducir matices en todo eso. Entonces, los seis capítulos, más o menos, los que tenéis aquí son Poeritia 1, Adulescentia 2, Juventus 3, Maturitas 4, Gravitas 5, Senectus 6. Y con la Senectus viene el último, que sería el séptimo en el apéndice, que es Mors, la muerte. En otras ocasiones, yo he desarrollado esto en cinco sesiones, metiendo la vejez y la muerte en el mismo lote, pero hay suficientes modelos y ejemplos de distintas formas de ejercer lo que hoy llamamos la tercera edad, que sería, si lo dividimos en tres, pues nadie sabe muy bien cuál sería la tercera, se supone que empieza a los sesenta, pero luego hay como la cuarta, que puede ser a partir de los setenta y cinco, y todavía hay gente que sigue viviendo en muy buenas condiciones y pintando o escribiendo. Hoy ha caído en mis manos una foto del dúo dinámico. Ayer, en el rastrillo este de la no sé qué, está en casa de mi madre, he visto el ABC y digo, estos sí que han hecho un pacto con el diablo, porque Rafael está muy bien y sigue cantando, pero le trasplantaron el hígado. Sabina está que le quedan dos telediarios y es todavía joven en comparación con otros. Pero es que los dinámicos son mayores que yo y yo me tengo que jubilar imperiosamente al año que viene. Y están en formol. Se pintan, se tintan, no sé lo que hacen, pero además nunca he oído que estén malos, ni que hayan estado malos, ni que les pasa nada. Y suenan igual y todo es igual que siempre. Entonces, estos atentan contra las edades del hombre, porque están haciendo a los setenta lo mismo que hacían a los veinte. Incluso antes... Claro, te digo que tienen que tener cerca de ochenta, porque yo voy a cumplir setenta este año 2019 y ya eran mayores que yo cuando yo los oía. Ya cuando yo iba al cine ya salían en películas y tal. ¿Entiendes? O sea, que quiero decir, pero porque salvo estos casos extraños de los artistas y estas cosas, pero un poco la idea es un poco la de la Biblia, que hay un tiempo para cada cosa y que cada cosa tiene su momento bajo el sol. Esto es, digamos, el lema que de alguna manera se han aplicado y se han puesto para sí los antiguos al preocuparse y estudiar esto de las edades del hombre. Bueno, entonces, si os parece, empezamos ya a entrar en materia en lo que sería lo primero de hoy, que sería la pueritia, es decir, el primer capítulo sería los primeros años, digamos, de vida, de vida del niño. Tengo yo puesto aquí hijos deseados, hijos no deseados, rituales de nacimiento en Grecia y Roma, el mundo infantil, rituales y fiestas infantiles, juguetes y juegos de los niños en la antigüedad, pervivencia en el mundo telemático del siglo XXI. Bueno, digamos, por aquí es por donde va a ir discurriendo un poco el sentido. Todo lo que cuento, básicamente, cuando hablo de Grecia, me refiero al siglo V a.C., a la época de Pericles, fundamentalmente, porque no es lo mismo la Grecia del siglo V a.C. que la Grecia ya después de Alejandro Magno, ni la Grecia de Homero y los poemas homéricos del siglo VIII a.C., referido a la vida en el mundo misénico del siglo XIII-XIV a.C. Y cuando hablo de Roma, me refiero fundamentalmente a la bisagra, a la época donde se junta el final de la República y el principio del Imperio. Es decir, el siglo I a.C. y el siglo I después de Cristo. Si entendemos como año cero, para separar el antes de Cristo y el después de Cristo, sabéis que el que está gobernando en Roma es César Augusto, Octavio Augusto, ¿no? Es el primer emperador y en ese periodo se produce el nacimiento de Jesucristo. Sabéis que el ordena hacer un censo, lo primero que hace al llegar al poder dice vamos a ver cuántos somos aquí en el Imperio y vamos a poner un poco de orden porque esto se ha convertido en un baremán, un después de tantas guerras civiles que vamos a empezar, digamos, desde cero. Entonces, para eso, cada uno tiene que ir al sitio donde ha nacido y conocéis toda la historia, porque la historia del Evangelio concuerda perfectamente con cómo se gestionaba una provincia del Imperio Romano que en este caso era Judea, donde sabéis que los de cada provincia tenían su propia organización, digamos, tenían un estatuto de autonomía bastante bien organizado, pero tenían que hablar latín además de su lengua, pero para comunicarse, para recibir las subvenciones, digamos, tenían que hablar latín y pedirlas en latín. Y la última palabra, si había algún follón gordo, la tenía el delegado del gobierno, el delegado de Roma en la provincia, que era el pretor, en este caso Poncio Pirato, que era el que tuvo que firmar, que al final el hombre no sabía lo que firmaba, pero al final firmó. Pero es así, cuando había una alteración del orden público importante, pues la última palabra la decía el romano. Entonces, es a esta época más o menos a la que me refiero, porque las costumbres en la época de la República, según cuenta Catón, Catón el Viejo, que era un personaje prototipo del romano austero, amante de las... decía que no había que escribir leyes, que las leyes eran las mores mayorum, es decir, las costumbres de los mayores, de los antepasados, que si se había enterrado un muerto y se le habían rendido honras fúnebres, no había que escribir que a un muerto había que rendirle honras fúnebres. Y que si se habían gestionado las cosas de la vida pública, los desajustes conforme a la costumbre, digamos que esos eran los preceptos básicos, que lo había que hacer era tener honestitas, honradez, honradez, la honestidad de los... las mores mayorum, las costumbres de los antepasados. Esa Roma era posiblemente muy conservadora, porque era más cerrada, luego Roma, como siempre pasa, va saliendo, vas conociendo otros pueblos y te vas contaminando, quieras o no quieras, de todo aquel con el que te pones en contacto. Esto lo habéis visto en este mundo globalizado, o sea, la Coca-Cola está en todas partes, y nosotros mucho protestar de los americanos, pero todos con el vaquero. El vaquero, cuando erais pequeños no teníamos vaqueros. El vaquero es una cosa introducida muy relativamente, muy a finales del siglo XX, y desde luego su consideración como artículo de lujo, con el cual puedes presentarte a una recepción, esto es mucho más moderno todavía. O sea, que lo que era un principio, un pantalón para montar a caballo, porque el americano era un cuatrero y un conquistador del terreno, un vaquero, como su propio nombre indica, pues ahí veis. Y toda la influencia esa de las costumbres también impregna a toda la sociedad. Por cierto, esto del Halloween es una de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, como en muy poco tiempo, digamos, esto se ha introducido de una manera increíble. Y como ahora los niños ni estudian historia ni estudian nada de nada de nada, nada más que ven cosas que aparecen por los escaparates, pues se perderá otra vez la dimensión y los orígenes de la fiesta. Vamos con los niños, y vamos con los niños fundamentalmente en Grecia, y después en Roma hay una cosa que difiere y que os va a llamar la atención poderosamente. Para los antiguos, sobre todo para los griegos, el niño era un ser imperfecto. Deficiente. Y además molesto. No, no, lo vais a ver porque no lo digo yo, lo dicen los propios textos. El niño no aparece en la literatura, no aparece en el arte. Vosotros vais por el Museo Arqueológico, y hasta que no llegáis de Atenas, y hasta que no llegáis a la última sala, que es la de la Grecia helenística, ya, o sea, que está separada 300 o 400 años de las esculturas de la época de Pericles, del Partenón, y ahí empiezan a aparecer dos personajes que no habían aparecido, que son la vieja y el niño. Y el no griego, el etíope, que aparecen personajes, digamos, en la expansión de Grecia, y aparecen allí en las esculturas. Pero, curiosamente, el niño es un ser imperfecto, poco importante y extremadamente molesto. Si el niño que nace es un varón, todavía puede merecer la pena para la mentalidad de los griegos, estoy diciendo. Pero si era mujer, si era niña, muchas veces era una boca más que alimentar para nada, y para no producir, para luego tenerla todo el rato y dándole la lana en casa, que es lo que hacían las mujeres. En consecuencia, la primera cosa que hay que tener en cuenta, como pasa ahora, es que no todo niño era bienvenido, por razones diferentes, pero fundamentalmente, en el caso del mundo antiguo, por razones económicas. Usted no puede tener ahí ocho niños, nueve niños, hasta tal punto, que creo que es Platón en las leyes y refrendado por Aristóteles en la política, donde dice que lo ideal es tener dos niños, a ser posible uno y una. Y usted como no ha cambiado mucho la cosa, ¿verdad? Entonces, el número de niños era muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque por la propia índole del matrimonio, tal y como estaba concebido en Grecia, era simplemente un contrato de conveniencia. Era como la canción aquella de me casó mi madre, chiquita y bonita, con un muchachito que yo no quería, ¿no? Bueno, pues era esto. Entonces, la chica, ya hablaremos de esto cuando le llegue el momento de la adolescente, a la chica la casaban a los 15 años con un individuo que le doblaba la edad, en ese momento. Claro, cuando la niña tenía 30, el otro no tenía 60, tenía 45. ¿No es eso? Y cuando la niña tenía 40, el otro tenía 55. De manera que no era una cosa tan exabruteña. Es exabruteña en el momento de los 15 años, si te pones en el punto de vista de la niña de los 15 años. Pero muchas veces, este sistema lo que propiciaba es, que como la mujer tenía que estar en casa metida, o la recién casada, pues bueno, podía tener sus niños, pero luego el marido tenía total libertad para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, pero incluso tener una señorita fija discontinua en casa. O sea, llamémosle concubina, o llamémosle amiguita, ¿no? O llamémosle como le queramos llamar, va a ver. Los griegos tenían varias palabras para esto. No quiero invadir, esto está muy... Pero claro, el nacimiento empieza porque antes ha habido una relación entre un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, era muy corriente, puesto que no había medidas, digamos, de controlar la natalidad. Había un montón de hijos, digamos, legítimos, y de hijos ilegítimos, como luego sucedió en la Edad Media, ya lo sabéis, y eso luego se plasmaba en los apellidos y tal. Pero aquí, directamente, a grandes males, a grandes remedios. O sea, si el niño no convenía, se procedía a retirarlo de la circulación. Hablan los antiguos de algunos fármaca, la palabra fármacon es una palabra griega, fármacon es una pócima, es un potingue, dice fármaca abortivos. O sea, digamos que no sabemos muy bien en qué consistían y si se producía, se recomendaba hacerlo pronto, hacerlo en los primerísimos momentos de quedarse embarazado. Porque no estaba bien visto, digamos, deshacerse de un feto muy grande. O sea, para eso era mejor esperar al parto y después abandonar al niño. Esto es muy curioso. Entonces, esto daba lugar a una cantidad de nacimientos al cabo del año tremendos. Entonces, más que el aborto, lo que había es lo que llamaron los romanos la expositio. La expositio es expono, exponer al niño, exponerlo fuera de su casa, abandonarlo y muchas veces al niño recién nacido lo metían en una marmita y lo abandonaban. Y podían pasar varias cosas. Que la marmita fuera a la tumba del niño directamente, que lo encontrara alguien que lo quisiera o que lo llevaran o incluso que comerciaran con él y lo vendieran a alguien que quisiera tener que tener algo allí. Las comedias griegas de Melandro, inmediatamente después de la época clásica, están llenas de historias de este estilo. Y luego Plauto las copió también en el mundo romano. Esta costumbre, pero al niño que abandonaban, lo abandonaban con un anillo, lo abandonaban con un amuleto, lo abandonaban con algo que podría dar lugar a una anagnórisis o un reconocimiento posterior de su verdadera familia o de sus verdaderos padres por alguna de estas cosas. Que no eran una pura y simple cinta, era algo que se suponía que podía durar más, a lo mejor como un anillo o como una burla. La palabra burla, que tiene que ver con bollo y todo esto, era como una medalla grande que se hacía a los niños, donde se ponía su nombre especialmente en Roma. Y de resultas de eso se originan muchísimas peripecias. La historia de Edipo es la historia más evidente de un niño expuesto. En el caso de la mitología, para exponer al niño, se dice que es que hay un oráculo, cuando lo expone el hijo del rey, es que hay un oráculo que dice que el hijo va a destronar o va a matar al padre. Entonces, bueno, la mitología opera con ese supuesto, pero en la vida corriente simplemente porque el niño supone una boca más, y entonces para que se muera de hambre es mejor que no empiece a sufrir. Esas son las teorías de los antiguos, por más que a nosotros nos parezcan un poco extrañas o nos puedan parecer crueles. Se podía abandonar en una marmita, se podía abandonar en un recipiente de arcilla en mitad de la calle y, como digo, se le ponía a veces un elemento que pudiera ayudar a reconocer al niño. Si a los diez días el niño no había sido abandonado, se supone que el niño era oficialmente aceptado en la familia y entonces empezaban los rituales para poner nombre al niño y, digamos, organizar ya los primeros pasos de su vida y encajarlo dentro de la familia. El parto tenía lugar en la casa y se ponía en la puerta, si ya se había decidido aceptar el niño enseguida, que se había producido el nacimiento, una rama de olivo si era un varón y una cinta o unos copos de lana si era una niña. O sea, que era, digamos, la manera de informar a la comunidad que se había producido un nacimiento y, además, de matizar si era un hombre y una mujer. Como digo, a veces se recogía y otras veces se vendía a mujeres estériles o a hombres estériles que no tenían niños. En Esparta, sabéis que el sistema era mucho más duro porque, directamente, el niño, cuando nacía, tenía que ser examinado por un consejo de ancianos que, a primera vista, determinaban si el niño estaba bien o si era enclenque y debilucho. Y si el niño era enclenque y debilucho, es decir, iba a ser inútil para la filosofía de la vida espartana de combatir con las armas y educar el cuerpo, directamente lo tiraban, lo precipitaban desde la cumbre del Taijeto. Nosotros, este verano, estuvimos con algunos de los presentes en frente del Taijeto y, realmente, es bastante impresionante porque tú vas a Esparta y te crees que aquello es como una paramera de Castilla, algo seco y demás, que es como nos la pintaban en clase. Resulta que no, son unos olivares como si estuvieras en Jaén y por ahí. O sea, son unos olivares enormes, pero, al final, cuando ya pegas la vuelta, aparece el Taijeto, impresionante ahí, y aislando como una barrera, porque al otro lado del Taijeto está el mar. Claro, si el espartano no pasa al Taijeto, no llega al mar, y si no llega al mar, no comercia, y si no comercia, no conoce a la gente, y si no conoce a la gente, se aísla, y si se aísla, entonces, sigue con sus costumbres. Esa es la explicación, en dos palabras, del porqué de los espartanos. Es decir, la vida, los otros, estaban al otro lado del Taijeto, que yo he pasado en carretera de tierra en los años 60. O sea, hasta que han hecho medianamente un acceso para pasar el Taijeto, la cosa ha llevado tiempo, porque realmente es bastante duro. Pues esos niños tenían peor suerte, y caían despeñados, según cuenta Plutarco, en la vida de Licurgo, y no tenían ninguna posibilidad de seguir vivos. Pero vamos a hablar de los niños que se quedaban. De los niños abandonados, ya sabéis que hay muchas historias, no solamente en la mitología griega, también en la Biblia, recordáis todos la historia de Moisés, es la historia de Rómulo y Remo. La propia historia de la fundación de Roma, que habéis visto, que está perpetuada todavía hoy, en la famosa loba del Capitolio, con los dos niños, es una historia también de la Marilena, o sea, que explica muy bien lo que son los romanos. Los romanos fue una civilización, digamos, fueron ingenieros y guerreros, por resumirlos con dos palabras. Fueron militaristas, como los americanos, por ejemplo, ingenieros. Se dieron cuenta que en una ciudad no hay agua y hay que traerla y hicieron los acueductos. Que a la otra orilla del río puede haber cosas interesantes, hicieron el puente y ampliaron las posibilidades. Que se puede vivir uno encima del otro, esto no lo inventaron en Nueva York. Los romanos ya distinguían entre la vila, que como su propongo indica, era el chalé, y la insula, la insula eran los bloques de pisos para aprovechar el espacio y que los problemas de la insula no eran los problemas de la vila. Claro, si usted va a vivir a un sitio donde hay un chalé no paga el ascensor. Ese gasto que se ahorra. Ahora no ve usted el agua que casta para regar el césped y el vecino de arriba no le va a calar. Ahora a lo mejor tiene usted que desinfectar para los bichos o cualquier otra cosa. Es decir, cada uno, bueno, pues los romanos se organizaron todo el derecho. Es decir, esto, somos muchos, hay muchos problemas, vamos a regular esto. A partir de observaciones muy corrientes. Porque el romano era básicamente un campesino. Es decir, yo planto aquí un árbol, un peral, y ahí está su chalé. Entonces, crece el peral y unas peras, cuando el árbol está cuajado, el propio peso, unas peras van para allá y otras para acá. ¿De quién son las peras de ahí? ¿Mías o del otro? A partir de problemas de estos, de la vida corriente, como el agua. Para que le llegue el agua a ese señor tiene que pasar por aquí. ¿Se la puedo yo cortar libremente o no? Y si se la corto, ¿qué pasa? Todas estas cosas que los políticos nuestros todavía no han solucionado con el trasvase del Ebro y el trasvase del no sé qué, los romanos, ya todo eso lo tenían legislado desde el principio. Antes de que se me olvide, los romanos se deshacían de los niños y los abandonaban en un sitio concreto de Roma, cerca del centro que se llamaba la columna lactaria. La columna lactaria era como un asilo de niños huérfanos. Es decir, en vez de meter al niño en una marmita lo llevaban digamos al orfanato. El orfanato era un lugar al lado de una columna la columna lactaria donde allí el que quería cogía al niño y se lo llevaba lo daba de la madre y luego lo podía volver a devolver otra vez. O sea que sobre esto también estamos bastante curiosamente. Esto no existía en Grecia. Pero los romanos hasta organizaron digamos no diría el mercado pero sí el colectivo de niños abandonados para que hubiera digamos un cierto orden y una posibilidad de que el niño no fuera dejado morir. Y a lo mejor si crecía un poco más pues alguien se podía interesar o a alguien le podía gustar o cuando tuvía los rasgos más no sé qué. Es decir eso se llama la columna lactaria. Y esto es esto es una cosa que estuvo en vigor durante mucho tiempo. Bien. Tenemos el niño y empieza la ceremonia de admisión en la familia. En primer lugar y hay que darle un nombre esto es lo que hoy llamaríamos el bautizo ¿no? Eso hay que dejar por lo menos ya digo diez días doce días y entonces empiezan los rituales de aceptar al niño. Normalmente el niño empieza a ser lavado cuidado con agua y con aceite y en Esparta los lavan en vino porque dicen lo veréis los textos que ahora los repartiré que el vino hace a los niños más vigorosos más fuertes y digamos y les garantiza un futuro más próspero. Pero el agua y la loción y el aceite digamos esto está contemplado en la antigüedad. El niño está fajado hasta los dos años aproximadamente y su alimentación corre a cargo muchas veces de mujeres que tenían leche importante y que eran lo que se llamaba el ama de cría en concreto la nodriza la nodriza es nutrix la nutritia de ahí de nutritia viene la nodriza entonces estos personajes luego aparecen muchas veces en las tragedias me estoy acordando cuando van a matar cuando Cliten Nestra va a matar vamos Orestes va a matar a Cliten Nestra la madre saca el pecho y dice por este pecho que te crió y demás y antes ha intervenido la nodriza y le ha dicho exactamente lo mismo por este pecho que te amamantó por los lazos que nos unen por favor no mates no mates a tu madre estas nodrizas se implican se integran totalmente dentro de la familia la familia en griego no tiene un nombre definido se llama oikogenia oiko significa casa y geno significa linajes el linaje de la casa es decir hace alusión al árbol genealógico y en cambio en latín familia viene de famulus famulus es el sirviente es una manera de decir el sirviente no sé si os acordáis en los tebeos aquellos en el pulgarcito y en el jaimito había un personaje que se llamaba rigoberto picaporte solterón solterón de mucho deporte y zipizapi y todas aquellas gentes ahí hablaban de vez en cuando decían mi fábula la fábula era la sirvienta y era el doctor cataplasma el que tenía una fábula que se llamaba panchita la fábula la habían traído de tierras de tierras lejanas pues fábula familia que quiere decir que no solamente el padre la madre sino todo el servicio doméstico que generaba en Roma esa es la familia la diferencia principal entre la familia grega y la familia romana la familia grega es menos gente pero la familia romana son cinto y la madre o sea es todo un montón de gente al servicio unos de otros pero que se implican totalmente en la vida en la dinámica y lo sabéis que aquí en España y en series que vemos de los siglos 18, 19, 20 pues digamos como que la sirvienta muchas veces forma parte fundamental importante de todo el engranaje pues no solamente es la que da de mamar al niño sino luego toda una serie de sirvientas que acompañan lo veremos cuando hablemos de la mujer es espectacular la retaíla de nombres que tienen las sirvientas según el trabajo que hagan en la casa porque ahora la mujer hace en la calle cosas que antes no hacía por ejemplo la peluquería en el mundo antiguo la gente se peinaba y las mujeres se peinaban muy elegantemente pero no iban a la barbería no iban a la peluquería alguien las peinaba en casa y esto de irse al spa y al esteticien y todas estas cosas o sea todo el tema del colorete y demás esto sobre todo los romanos lo controlaban como nadie la gente no conoce un libro de Ovidio que escribió de todo de lo habido y por haber y una de las cosas este era un hombre muy mujeriego escribió de medicamine faquiei es decir sobre el arreglo medicamen medicaminis faquiei de la cara es decir explica como se tienes que poner la ceja como hay que maquillarse que colorete es el bueno que colorete es el malo como hay que dárselo etcétera 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 os quedaríais digamos pasmados de todas las cosas de todas las cosas que hay pero como digo con respecto a estos niños la alimentación corre muchas veces a cargo de las de las nodrizas las nodrizas cantan cuentos cantan canciones la nana las nanurismata que es como se llama eso en griego con la misma palabra usa esos sistemas para dormir al niño y también usa sistemas disuasorios de asustarle con la figura del coco arronó mi niño que viene el coco y se lleva a los niños que duermen poco se decía en tiempos se cantaba en tiempos con un aire cansino para que el niño se durmiera con ese estribillo y encima es con el coco ni te cuento el niño tenía que dormirse imperiosamente y sin ninguna posibilidad de quedarse despierto el coco existe en el se llama el momo y también en Grecia la lamia la lamia era como la bruja entonces las figuras estas asustadizas para el niño digamos como que existen desde los primeros desde los desde los primeros momentos despues cuando ese niño hay que bautizarle por así decir ponerle un nombre la fiesta es muy sencilla el padre no la madre el padre toma al niño en brazos convoca perdón convoca a todos los miembros de la familia como cuando invitas a la gente más allegada al bautizo y demás y que sabéis que en las casas había digamos como un hogar lo que luego fue el brasero aquí en mitad de la casa entonces donde estaba el fuego del hogar al lado se pone al niño y empieza esa fiesta se llama la anfidromía quiere decir correr alrededor del niño se dan como diez vueltas alrededor del niño y se le vuelve otra vez a coger en en brazos y se observa si el niño llora si el niño no llora si el niño digamos se asusta no se asusta y demás y despues se le pone un nombre los nombres muchas veces son nombres parlantes vosotros sabéis que en nuestra cultura todos los nombres más o menos tienen un significado y muchos de los apellidos también o sea pero los nombres de los de los griegos muchas veces son nombres digamos que tienen un sentido por ejemplo Heracles todo esto tiene que ver con la diosa Hera digamos era era la diosa de las mujeres casadas aquí es todas estas advocaciones que tienen las vírgenes virgen de Begoña la niña Begoña virgen del Carmen la niña Carmen virgen de la no sé qué la niña no sé cuántos pues todos esos derivados por ejemplo el nombre Filipo Felipe estos jipos tiene que ver con los caballos es el caballo donde viene el hipódromo y la hípica y demás entonces Filipo quiere decir amante de los caballos esos les ponían ese era un nombre de los ricos porque el que tenía caballos es como el que tenía un Mercedes ¿sabe? porque un caballo costaba en aquella época parecido a lo que cuesta hoy un coche más o menos potente de cierta de cierta cilindrada Filipo Hipócrates o sea hay muchos muchos nombres en Grecia que tienen que ver con eso todos los nombres que empiezan con Nikias Nicias Nicerato Nicanor Nicolás todos estos son la raíz de la palabra Nike que significa victoria me parece que ya lo hemos explicado esto alguna vez no hay cosa más tonta que decir Nike oyes Nike que horror pues no es Nike es Nike esto es que el fabricante era un alemán que había estudiado griego y le habían enseñado en el colegio que Nike era victoria y que la victoria se representaba una mujer con las alas desplegadas entonces el logotipo de Nike es es el ala no es un palo de jod y como decía un día uno es el ala Nike la victoria que da que da que da pues esos nombres Nicanor Nicolás etcétera todos esos luego pasado al latín Víctor Vicente etcétera es más o menos lo mismo Aniceto Nicolás Nicanor Aniceto por ejemplo significa invencible claro no no entonces los nombres hay nombres que tienen unos significados preciosos por ejemplo Irene Irene es el nombre de la paz en griego o sea el que se llama Irene la niña que se llama Irene es como si le hubieras puesto paz 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 es el nombre de la paz Irene significa paz la que se llama Laura es lo mismo que la que se llama en griego Dafne es el laurel que es el árbol el árbol de Apolo Apolo perseguía a la ninfa Dafne y cuando ya estaba a punto de cogerla la ninfa le suplica a su padre que era el dios río por favor que haga algo y entonces la transforma cuando ya el otro le va echando la mano encima de los brazos empiezan a crecer troncos y hojas de laurel y entonces le dice dice bueno pues ya que te has querido escapar de mi no te puedes escapar el artista no se puede escapar de quien le da la vocación que es Apolo por eso Apolo siempre está seduciendo la seducción de Apolo no puedes decir no si dice que seas pintor trabajas en el banco de España pero eres pintor toda la vida el arte tiene eso eso es lo que dicen los griegos con las metamorfosis y las constantes seducciones de Apolo Apolo trabajaba con las ninfas que eran nueve nueve variantes de la inspiración artística entonces si Apolo te llama tienes que decir que sí porque si no te va a perseguir y no te va a dejar y es el caso de esta ninfa es que se metamorfosea en la URE dice serás consagrada a mí siempre y en los certámenes de música de poesía de pintura de literatura el vencedor tendrá siempre un laurel en honor tuyo es la que se llama Laura es igual que la que se llama Daphne ve usted que cosas tan hermosas tiene la mitología pues digo estos nombres son nombres muy corrientes y en Grecia hoy día siguen con los mismos nombres las niñas en Grecia se llaman Atenea Artemisa o sea todos los nombres de todas las divinidades menos Zeus y los que en vez de Manuel se llaman Cristo Aristos es muy curioso los romanos tenían en el carnet de identidad tres nombres los antiguos decían fulanito de tal hijo de tal se le ponía el nombre del padre y el demo quiere decir el barrio en el que vivían eso era digamos el carnet de identidad de un griego de un niño no de un griego primero el griego el romano es otra cosa a ver lo vais a entender enseguida Marco ese es romano ese es un nombre romano Publio Cornelio Escipión entonces yo os voy a explicar lo que es como estaba formado los tres nombres del romano en el griego se decía Sócrates hijo de Sofronisco que era el nombre del padre que era un escultor del demo de del barrio de y te decían de Alopecia en el caso de Sócrates que era un barrio es como si te dicen Furanito hijo de Pepe de Alganzuela o de Retiro Mediodía o de del barrio entendiendo que la ciudad era pequeña luego era como en el pueblo cuando se dice la Juliana la del la del Fulano la del Arrabal decía en el pueblo de mi padre luego he oído yo eso es decir te situaban eso es griego el romano era lo que yo llamo Manuel Benítez el cordobés usted Manuel Benítez el cordobés tiene tres cosas Praenomen el first name que dicen los ingleses el praenomen el nombre primero José Antonio en este caso vamos con Cicerón Marco después el nomen el nomen name es como te dicen en inglés el apellido ¿no? Marco Tulio y Cicerón es el cognomen el cognomen es el nombre por el que eres conocido Cicerón tenía una verruga en la nariz y le dieron quíquero que es el nombre del garbanzo o sea que era Marco Tulio el garbanzito ¿entendéis? es decir como eres conocido como te conocen lo que llamaríamos el mote o el apodo esto lo hemos copiado de los romanos y era así siempre Manuel Benítez el cordobés Julián López el Juli o sea y la gente no dice mira como ha toreado López dice mira como ha toreado Julio esta tarde es como eres conocido digamos en este caso a escala general pero es muy curioso que los toros que tienen muchas cosas que tienen que ver con los romanos pues una de las cosas que tienen que ver es el hecho de los toreadores nombrarlos al modo romano en muchos casos ¿no? nombre praenomen nomen y cognomen como eras conocido Publio Ovidio Nasón nombre Publio apellido Ovidio mote Nasón el narices el narizotas directamente Publio Ovidio Quinto Horacio Flaco Quinto cuando ponían Quinto es que era el quinto hijo de la familia así discutían poco el marido y la mujer si veis hay muchos nombres de estos así Quinto Sixto el sexto ya era una pasada entonces había muchos Sixtos Sixto era el sexto diciendo bueno sexto y pero también hubo otro emperador que se llamó Septimio Severo perdona y el otro Octavio Augusto o sea es que era marinera entonces muchas veces los nombres eran así de sencillos esto es la mentalidad práctica de los romanos muchas veces te lleva a esos esos extremos es como los ingleses que le llaman al parque más importante es el Green Park oiga ya se sabe que es verde el parque a mí usted lo que lo que ha descubierto usted el Mediterráneo el otro el quinto Horacio Flaco es quinto la familia era la de los Horacios y luego Flaco es que efectivamente que estaba muy delgado quinto Horacio Flaco estáis viendo entonces estos eran los sistemas digamos de bautizar de oficializar ya de dar al niño un nombre un estatus y en el caso de los romanos una bula que se les colgaba las medallas que nos regalaban muchas veces sea con motivo de tal donde se ponía a veces el nombre del niño pues esta es una costumbre heredada digamos de los romanos vamos con los juguetes antes de empezar a leer los textos y de ver algunas imágenes y tendremos que hacer alguna pausa en algún momento pero déjeme que le hable dos palabras de los juguetes que luego los vemos todos seguidos o a lo mejor se los enseño hacia el salto de mata y dejo los textos para después a mi me llamó mucho la atención la primera vez que empecé a ver cosas de estas di con un texto de Platón que lo vais a ver ahora que decía que lo mejor que hay para los niños pequeños es un sonajero que de todas todas el juguete mejor que hay no para que los niños se entretengan sino para que los niños bueno no den la tabarra dice literalmente para que se entretengan con el sonido y dice además se estén quietecitos y no rompan cosas de la casa dice a menos que Platón hablando de de los de los niños el sonajero que vais a ver aquí es como muy primitivo ha dado es ha dado origen a un instrumento musical que es el sistro el sistro es una cosa que se se toca sacudiéndolo así parecido a las maracas solo que las maracas son de otro estilo pero el sistro a ver si lo a ver si lo pillo aquí en en las imágenes estas mira el sistro es esto de la izquierda el sonajero el sonajero es muy sencillito muy elemental pero veis que se se supone que tiene que hacer así y luego los juegos son los mismos que tenemos que vemos a la derecha un caballito ahora ahora no hay un caballito ahora le puedes regalar al niño un avión un tren eléctrico o un coche me da lo mismo con el paso de los tiempos los coches cambian no tenéis los dinkitois aquellos pequeñitos que los coches aquellos luego vino el coche teledirigido y todas estas cosas o sea un vehículo de la época para que juegue el niño que no puede montar a caballo que no puede ser mayor que no puede conducir un coche que no puede pilotar un avión pero como o sea que haga un juego de mayores y es que los mayores somos así con los niños o sea juega a ser mayor no lo estáis viendo es curioso a la niña ¿qué tal las muñecas? ¿no las veis? una otra ojo que estas muñecas son de la época micénica estas muñecas son casi del 2000 el 3000 la muñequita esta tiene 3000 y pico años de antigüedad ¿no la veis? ¿no veis otras muñecas? aquí son como otras tiradas como por hilos no estáis viendo aquí ¿y qué más veis? animalitos los niños jugaban cuando ya eran un poco mayores con animales vivos ahora ahora que tienen que regalos al niño el peluche acierta seguro ¿no? el caballito acierta seguro el peluche la muñeca ¿para qué? para que sea mayor para la mamá y la cuidas y tal y cual para que tú hagas de mamá con la con la muñeca y tengas otra mayor que tú esto es una cosa curiosísima curiosísima y luego el animal con el que jugaban normalmente es la oca y el pato los patos aquí no a ver estas imágenes son restos de vidriñas del museo arqueológico y son de época micénica son muy primitivos en su concepción pero las muñecas eran o de arcilla y se rompían enseguida o de madera y no se podían articular fácilmente o de trapo como ha sido esto si había muñecas de ser lindo y toda la pesca para rellenar digamos las partes pues la muñeca otro que también está documentado es la peonza y otro la pelota la pelota aunque yo no os enseñe imágenes vosotros sabéis que la odisea en el canto sexto cuando Ulises la tempestad lo lleva al país de los feacios está allí dormido detrás de unos matorrales de acebuche y hay unas señoritas jugando a la pelota Nausicaa y sus amigas estamos hablando de una obra del siglo VIII antes de Cristo que se refiere a cosas del siglo XIV antes de Cristo y las chicas están jugando lo que llamaríamos hoy el balontiro entonces una ha tirado la pelota se ha ido y la pelota va a darle a Ulises y se despierta y luego todo el episodio su siguiente pero la pelota era tanto para mujeres como para hombres para chicas en esta época en la corte de los feacios las mujeres igual que en Creta tenían mucha más libertad de movimientos esta era la hija del rey con otras amigas que habían salido y mientras al abad a la orilla del mar y mientras la ropa se seca y ya están jugando a la pelota los caballitos los carritos atento a esto lo estáis viendo el tío con una especie de carrito como si fuera para montar esto que se no veis el niño pequeñito que tiene como si fuera una rueda en un palo de esto que se arrastraba así como el aro y este otro parece que tiene en la mano un muñeco ¿no? y mira fantástico fantástico el columpio no me diga que no es hermoso los griegos todo esto lo pintaron en la cerámica estas cerámicas son para estarse horas y horas no tienen desperdicio aquí retrataron los griegos la cerámica es digamos el documento prácticamente no diría audiovisual pero si visual de los griegos en todas las cerámicas que queráis analizar solo hay dos tipos de motivos o relatos mitológicos o estampas de la vida cotidiana si tiras de los relatos mitológicos vas a dar a la tragedia si tiras de las estampas de la vida cotidiana vas a dar a la comedia pero existía el columpio en el mundo antiguo es evidente la respuesta es sí está clarísimo el papá con el niño pequeño los otros ahí digamos en una estampa de juego y aquí hay abajo como unas hojas del árbol a lo mejor en cuyo tronco está colgado el columpio así que el sonajero el caballito a cuenta del caballito este a cuenta del caballito este se contaba que a Gesilao nada menos que rey de Esparta lo habían visto un día montando a caballo en un caballito de estos porque estaba jugando con sus hijos y le dice ¿por qué te ríes? dice cuando tengas hijos te entenderás lo que hay que hacer por los hijos ahora como lo hacemos además con los nietos asignaturas que tenemos ya aprobadas y con variedad hace mucho tiempo ahora resulta que las tienes que repetir eso es impresentable yo creo que a eso a eso había que negarse con toda el alma o sea con los lumbagos que tenemos yo no tengo nietos pero no tengo salud ya para andar corriendo detrás del nieto cogerlo en brazo llevarlo a la cabalgata o todo eso todas esas asignaturas que ya las hemos pasado el biberón el dodote y todo esto oiga esto tienen que hacer los hijos bueno pues a Gesilao con el niño jugando al al caballito esto es una dictadura tremenda yo cuando veo a mi cuñado y cantarme las excelencias yo bien que lo pasa digo esta es mal no dice así hago ejercicio así adelgazo y luego luego lo que pasa es que claro coge unos lumbagos y una vez que con los fármacos y todo eso se pone luego se hincha y ya no hay quien solucione el tema mire esto el tacataca para que el niño ya con esto cierro esta parte para que el niño lo que tenéis ahí es un orinal esto está en el museo arqueológico de Atenas ahí mismo mirar la mujer esto es un documento perfecto o sea tú quieres saber cómo era una silla en el mundo antiguo no tiene respaldo no hay silla la silla que tenía respaldo se llamaba cátedra cátedra es una palabra griega que quiere decir gedra silla catá de arriba abajo con respaldo donde solo se sentaba el catedrático el maestro que sabía en los colegios ya lo hablaremos cuando hablemos de actuaciones que tengo que ir mezclando todo pero es que es difícil separar pues mirar por ejemplo qué gran documento cómo llevaban las mujeres griegas el pelo largo y sujeto porque lo digo yo no porque lo dice la imagen no lo veis cómo era el vestido súper sofisticado no lo veis con un montón de pliegues y demás si le miramos con atención hasta podíamos ver algún adorno en la mano y el tirano este ya lo veis el tío no se aplaca de estar ahí sentado a ver claro eso es lo que llamamos el tacataca este que es para que el niño no se mueva pero al mismo tiempo el niño está haciendo sus necesidades porque eso cuando lo cuando lo ves está abierto por abajo entonces el niño está tranquilamente despachando sus urgencias pero ya diciendo a la mamá que lo coja en brazos otro tirano más de la tiranía esta de los niños que nos que nos domina una si es es tremendo es tremendo yo lo de los niños oiga y salí cómprame 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 o si vas vas tres se te cruza con cinco niños en un pasillo de estos del corte ingreso antes de venir aquí he dejado el coche en el corte ingreso oiga cómprame cómprame está el de los turrones ahí en un en un chiscón que hay a la entrada y tal pues el niño como se hubiera visto hoy la disneylandia claro ahí el compra cómprame cómprame pues mire mire este tampoco se está quieto eh el tío es un tirano un tirano bueno qué lástima qué lástima las tabas es de más de un poco las tabas es de más adultos sí las tabas es de más adulto igual que los dados por ejemplo aquí de Sipatroclo en la Ilíada aparece en la cerámica jugando jugando a los a los dados infantiles yo ahora estoy infantil o sea ya has visto el tipo que es la muñeca el sonajero todo esto es digamos para los niños de la primera esto es una estampa familiar donde posiblemente están preparando para no veis este con las vendas como si fuera algo así como para preparar al niño para la ceremonia esa de la anfidromía vamos a ver el dos el tres vamos a ver aquí mirad no lo veis una sirvienta está dándole al niño a la madre un rato lo que tenéis arriba es un espejo los espejos antiguos eran de metal es decir son espejos que no reflejan el detalle pero que si identifican me explico si tú tienes una bandeja de plata en tu casa la limpias bien porque eran de plata o de bronce tú te miras no puedes ver si tienes una gota en el ojo ahora si puedes ver si te miras tú que eres tú el que se está mirando y si se mira tu hijo es tu hijo es decir refleja grosso modo la imagen los griegos el vidrio no lo no lo conocen no el romano sí pero el griego no entonces los espejos sí existen pero es de metal y aquí si estáis viendo igual un niño muy pequeñito parece como que lo está devolviendo la madre a la nodriza posiblemente para que continúe los trabajos de todos estos episodios se llevan a cabo dentro de unas dependencias de la casa que se llaman el gineseo que son los aposentos de las mujeres bueno pues vamos a hacer una pausa y luego vemos los textos entonces si os parece y si queréis volvamos a repetir las imágenes volvemos a repetir y se piénsimos a repetir las imágenes son los aposentos y si se pones las imágenes son los aposentos y si se apagaban de las mujeres y los aposentos en la segunda La segunda